...en el juzgado 13, justo con el doctor Blanco, la cual están pidiendo una acción de libertad a favor del señor Dips y Terrazas, ¿no? Puesto que hay una resolución, la 065, quebrada 2022, que ha metido la AFCOF, la cual no están queriendo respetar. Y es lo que estamos pidiendo como socios de Cotel, estamos pidiendo que el juez emita el rechazo a esta acción de libertad, que está pidiendo estos corruptos de Dips y Terrazas. ¿Qué son estos dos señores? Estos dos señores son ejecutivos que han administrado Cotel por varios años, puesto cargo ya fenecido el 11 de junio, ¿no? Y ahorita no tendrían ningún cargo, no tendrían ningún poder en Cotel. Pero estas personas están queriendo eternizarse con un empleado chuto, un empleado de puros trabajadores, están queriendo prolongarse por dos gestiones más, por tres gestiones más. Y es por eso nosotros como socios de Cotel armados, como propietarios de Cotel, socios, estamos pidiendo que estas personas ya han felicito su cargo y que de una vez se llame a elecciones, que de una vez haya elecciones para que el mismo socio pueda elegir quiénes van a ser nuestros futuros directivos, quiénes van a ser nuestros representantes o quiénes van a administrar nuestra Cotel, en unas elecciones justas y transparentes, ¿no? ¿Cuántos años habría estado en Cotel? Estos señores están más de cinco años, ¿no? Más cinco ya fenecidos en su cargo. Pero así también se sabe, tiene entendido, son más de 20 años que ha manejado el señor Dips y Terrazas, ¿no? Esa es la carga de Cotel. ¿Qué han hecho con Cotel? Lo han desmantelado. Y ahora mismo no entendemos por qué se quieren prolongar en el cargo, puesto que también se tiene entendido que hay contratos millonarios con empresas americanas, con empresas norcoreanas, las cuales estas personas quieren aprovechar y quieren meter mano a mano a este contrato millonario. Y es por eso que estas personas quieren eternizarse. Nosotros, como nosotros, estamos alarmados y no vamos a permitir, y pedimos que se llame a la elección, y ahora estamos pidiendo al juez blanco del juzgado 3 de sentencia que rechace la elección de libertad que han presentado estas personas Dips y Terrazas.